Hace tiempo cuando buscamos otros juegos, como que el Katana al final nos lo recomendaron, pero como que no funcionó muy bien, teníamos que hacer algunas adaptaciones para jugar de a dos, es que en la casa jugamos dos siempre, entonces no sé muy bien todavía para qué lado irme con el tema de los juegos. Es como el típico juego que uno siempre recomienda para empezar. Oye, pero ¿y el Carcassonne por ejemplo? Sí, es que el Carcassonne igual lo recomendaron una vez, pero era como bien, no sé, esto de poner las piezas, juntar puntos, como que no era nuestro estilo, entonces tengo ese temor todavía de ver qué juego finalmente vamos a comprar. Sí, porque finalmente igual uno encuentra de todo en este extraño mundo de los juegos de mesa, hay uno más competitivo, otro más cooperativo, pero ahí depende más del gusto de cada uno. Sí, no sé. Oye, ¿no has probado los escape rooms? ¿No? ¿Cuáles son esos? Mira, son como, igual son un juego de mesa, pero es una similitud a lo que se hace en esa sala donde hay que resolver acertigos y salir de un lugar, pero en un juego de mesa. Es verdad, 3D. Y alguno así como para empezar, porque igual tampoco la idea es meterse tan de lleno en esos juegos. A ver, no sé qué. Y yo creo que este es el juego. ¿Sabes que tu vida es solo un sueño, ¿no? Espero siga siendo desagrado ese tipo de introducciones a los juegos, para que vean también que no siempre van a tener alguna tónica graciosa, sino que tiene que ver un poco con esta introducción a lo que nos ofrece cada juego. Y el día de hoy vamos a revisar Escape Tales, el despertar. Esta es una serie de 3 juegos, 2 de ellos han sido editados al español por fractal. Este es el primero, el despertar. El segundo vendría a ser sin memoria. Y el tercero, esperamos que por ahí lo anuncien pronto, porque salió recién este año. Y este juego es un juego muy particular, quizá muy similar a lo que vimos con Exit, por lo que este video, al igual que con Exit, vamos a dividirlo en 3 secciones, porque es un juego tipo Escape Room. Si bien tiene un enfoque mucho más centrado en la narrativa, sigue con los elementos tipo Escape Room, donde mostrar ciertos contenidos o ciertas piezas podría llegar a ser considerado un spoiler. Así que, para evitar eso, dividimos el video en 3 secciones. Una sección libre de spoilers, para contar muy a grandes rasgos de qué trata el juego. Una sección con pequeños spoilers, o lo que algunos podrían considerar spoilers, ya mostrando quizá un poco del contenido, o hablar un poco más de detalle. Y ya una sección full spoiler, donde podemos mostrar más en detalle el contenido y cómo se juega mucho más estructurado y de una forma más directa. Voy a ir a ser un poco ambiguo quizá en las primeras partes, pero ya después, desde el final, podemos concentrarnos mucho más y poder mostrar el material. Este juego, igual, es distinto. Entonces, quizá hasta cierto punto tampoco es tan spoiler mostrar algunas cosas, pero, en respeto a quienes quieran entrar al juego desde una perspectiva más libre, pueden tomar esta consideración y, evidentemente, saltarse esas partes del final. Así que, primera parte, aquí abajo aparece sección libre de spoilers, que es Escape Tales, el despertar. Es un juego de mesa, para la abundancia, pero es un tipo de juego de mesa, tipo escape room, con un fuerte enfoque en la narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Es un juego que va a contar una historia, y la historia no es algo, digamos, aleatorio, sino que el juego sucede en la historia. Entonces, todo lo que uno va haciendo y va desarrollando a través del juego, tiene siempre esta médula espinal, o esta columna vertebral, que es la historia detrás de Escape Tales, el despertar. Que tiene que ver con un ritual que vamos a estar haciendo para poder despertar a nuestra hija, que estaba en coma hace dos meses, por una extraña razón. Tenemos una historia bien trágica también detrás, una muerte familiar muy cercana, nuestra esposa hace cinco años había fallecido, entonces, esto como que nos llega un poco más directamente. No es algo, aleatorio. Se contacta con un joven que tuvo una historia bastante similar con un hijo, le entrega un libro, y ahí empieza la historia. Le dice algo así como, prepárate para lo que viene porque no todo es tan agradable. Entonces, ya partimos de una base que es un poco sombrío el juego. Y eso es bastante bueno, porque el género de terror, o el género de suspenso, no es algo que se ve mucho en el mundo de los juegos de mesa. Lo que es bastante positivo, porque tiene una propuesta desde ya bastante interesante. Y para algunos quizá es más libro que juego, siendo que incorpora elementos interactivos. Y para otros también, me pasó mucho, me recordó juegos de video tipo point and click, donde uno tiene que ir ejecutando ciertas acciones en base a lo que va a ir ocurriendo. Entonces, es un juego bien particular, partan desde esa base. Entonces, sí lo podría recomendar como introducción al mundo de los escape rooms, porque al tener un enfoque en la narrativa, los puzles no son tan complejos. De hecho, son bastante simples de resolver, si te tomas tu tiempo para poder detallarlos. A diferencia de otros juegos, como que te veíamos en éxito, donde a veces ya llegabas a un punto donde te querías rendir de lo que iba a ocurrir y veías las cartas de solución simplemente. Aquí no pasa tanto eso. Sí, hay algunos desafíos un poco más complejos que otros, pero en general son bastante simples. Y eso es bueno, porque el cómo se resuelven a veces puede ser un poco complejo, pensando en que uno llega desde esta perspectiva comilla ciega a un juego tipo escape room. Entonces, partamos de primera vez esa base. Me gustó mucho el poderlo haber jugado también de forma independiente. Y como tiene estas tendencias más hacia el libro que juego, era mucho más cómodo, porque podía releer algunas cosas, podía revisar otras. Pude tomarme mi tiempo en detalle para poder descifrar bien cada desafío. Ahí llega un punto incluso en el juego donde puedes saltarte algunos desafíos en base a las decisiones que vas tomando. Y eso igual es bastante interesante. Me pasó en otro escape room, que fue en específico, donde a veces uno tenía solamente el manual o el elemento donde podía ver algunas cosas. Entonces el otro estaba ahí como esperando a ver qué ocurría, tenía que pedírselo. Entonces, en juego escape room tradicional, bien. Pero en este juego, como es algo más narrativo, era bueno poder tener yo mismo el manual, en este caso, de la historia, para poder descifrarla correctamente y darme mi tiempo, pensar también. Y vuelvo hasta esta base del libro. O sea, Escape Tales, el despertar, es un libro para mí. Y es un libro muy bueno porque es un libro interactivo. Y además incorpora todos elementos tipo point and click de algunos videojuegos. Si lo puedes jugar de forma independiente, totalmente recomendado. Y qué más les puedo decir, sin que sea spoiler, es un juego largo y rejugable. Esos son dos puntos elementos, perdón, también importantes. Es un juego largo que me demoró aproximadamente cuatro horas, pero es un juego que está hecho para que tarde esa cantidad de tiempo. Y también tiene finales alternativos, algunos más felices que otros. Pero en estricto rigor tú puedes jugarlo, pausarlo, volver a jugarlo después. No hace falta que estés cuatro horas seguidas sentado jugando. Dicen, bien, es bastante bueno. Y vuelvo un poco al concepto de videojuego. Tiene una forma de poder guardar partidas este juego. Entonces es un poco extraño en ese sentido. Pero a mí que vengo de ese mundo me encantó. Así que desde esa perspectiva, bien. Si es que no han jugado a ningún Escape Room, podría recomendar mucho el despertar. Tiene una historia muy buena, pero es una historia un poco oscura. Así que si les gusta el suspenso, el terror, les va a encantar, yo creo, el despertar. Tampoco tiene contenido gráfico explícito ni mucho menos, pero les va a llevar y les va a invitar constantemente este mundo imaginario de lo que va a ocurrir en la historia. Así que muy recomendado Escape Tales. Ahora vamos a la parte con algunos spoilers, donde vamos a poder mostrar algunos elementos para quienes quieran adentrarse en esto. Tenemos un reglamento bastante simple por lo demás, donde nos va a ir contando cómo se juega. Y vuelvo a insistir, el reglamento es simple porque aquí el corazón es la historia. No tanto el cómo se juega. Este es el alma, digamos, del juego, que es el libro del narrador. No quiere decir que haya una persona que deba tomar este libro y ser el narrador, como ocurre en los juegos de rol, que hay un máster, por ejemplo, que tiene un rol distinto a los demás. Aquí simplemente vamos a tomar este libro y lo vamos a ir leyendo, pero es como si fuese un libro con las páginas revueltas. E incluso no solamente las páginas, sino que los capítulos, los segmentos, los párrafos, están revueltos. Entonces, de acuerdo a lo que uno va a ir resolviendo, le va a decir, lee esta sección del manual, lee esta sección del libro, perdón, en este caso, el libro del narrador. Lee esta sección del libro del narrador. Si resolviste esto, lee esta parte. Si ya tienes tal cantidad de piezas, lee esta parte y así. Entonces, es muy dirigido en ese sentido. Tuve el temor al principio de decir, pucha, si está desordenado y está el texto muy junto. Le voy a mostrar muy rápidamente. Ups, ahí está. Todo muy junto. Tenía el temor de, quizá voy a leer lo que aparece arriba, entonces me voy a entrenar de cosas que no corresponden, pero en realidad está tan desordenado, entre comillas, desordenado el libro, o está tan estructurado de una forma determinada, que no va a pasar. No me pasó nunca y tampoco tuve el impulso diotético de leer un poco lo que decía arriba y lo que decía abajo, porque voy a traer una parte o muy atrás del juego o muy adelante del juego, entonces no tenía mucho sentido lo que estaba leyendo. Así que viene muy bien estructurado este libro del narrador. Esto tampoco es spoiler. Esta tablilla es la que vamos a estar utilizando, porque aquí viene lo que se parece a lo que les comentaba de Point and Click. Tenemos algunas cartas que van a servir como locación, que de hecho en la parte de atrás tiene la letra L. Entonces ustedes van a saber que son cartas de locación, que son estas de aquí, y un poquito más grandes también. Voy a mostrarlas porque son las primeras del juego, así que si que no quieren ver nada todavía, no vean esta parte, pero es la primera combinación de tarjetas que va a aparecer cuando juegan. Así que incluso creo que está en el manual, así que no es tan spoiler. Para que puedan ver. Entonces esto va así. Y esto se pone aquí. Ahí. Por lo que voy a mostrar mejor cuando tenga la otra cámara, pero lo que uno hace es ir recorriendo aquí estas coordenadas. A1, A2, A3, y en base a eso es como si en una pantalla uno hiciese clics en algunos lugares y le va a decir, miren, contrasté esto, contrasté esto, otro, lee tal parte, lee esta otra parte. Porque las cartas que vamos a estar utilizando principalmente son estas. Son más. De hecho tengo aquí guardadas. Pero esta es la baraja que nos va a ir diciendo, saca la carta C98, saca la carta C19, saca la carta 1, 2, 4, y así. Y ahí en esas cartas podemos encontrar algunos textos, podemos encontrar alguna figura, podemos encontrar un desafío o podemos encontrar parte de un desafío. Entonces tenemos que seguir explorando esta habitación para poder seguir encontrando las otras pistas. Y eso es bien interesante en relación a cómo uno va a explorar esta habitación, porque no es infinito. Tenemos solamente algunas piezas de acción para poder explorarlas. Entonces tampoco es llegar y recorrer toda la sala. Puedes hacerlo, puedes recorrer toda la sala, pero si se te acaban los puntos de acción y quieres seguir explorando, o estás estancado y tienes que seguir explorando, aparecen algunas cartas que no son muy buenas. Que son las cartas de desdicha. La carta de desdicha va a hacer que ocurran ciertas cosas, algunas no tan buenas, otras no tan malas, otras muy malas, pero tienen que ver con cómo uno va a poder seguir explorando esto, en base a pequeños sacrificios. No tiene que ver con romper cartas en ningún sentido, eso es bastante bueno. A diferencia de otro tipo de escape room, donde el concepto de rejugabilidad era imposible por el concepto de romper cartas, aquí no vamos a tener que romper nada. Así que tranquilidad y bueno en ese sentido. Yo también es un poco triste tener que romper algunas cosas de los juegos. Y vuelve a este concepto de rejugabilidad. Entonces, Escape Tales, el despertar, se basa en una plataforma con coordenadas, que vamos a ir explorando, con diferentes puntos de acción. Y vamos a ir descifrando diferentes códigos, para poder avanzar en esta historia. Finalmente, el premio por resolver esto, tiene que ver con leer ciertos puntos, o ciertos párrafos de este manual. Aquí nos va a decir, si es que lo hicimos bien, si es que lo hicimos mal, o que tan bien lo hicimos, o que tan mal lo hicimos, porque tampoco hay respuestas incorrectas en ese sentido. Así que ahí también queda bastante bueno el juego para poder seguirlo. Y ahora viene la parte favorita de los niños de 31 minutos, la parte con spoilers. Así que, si no quieren ver más contenido en detalle, pueden dejar hasta aquí el video. Insisto, bastante bueno, bastante recomendado. Si pueden, jueguenlo solo. Porque es un libro, y eso es bastante bueno. Es un buen libro, en ese sentido. Y es un buen libro interactivo. Así que, vamos ahora con la parte full spoilers. Vamos a ordenar aquí un poquito. Esto ya lo habían visto, que, insisto, no es tan spoiler. Pero lo que uno va a hacer aquí es juntarlas. Entonces, esto es como si formase una sola habitación. Entonces, de hecho, algunas cartas aquí dice, alerta, es para lo que vas a ver a continuación. No debías verlo si es que no has hecho tal o tal cosa. Entonces, lo que nosotros necesitamos son estas tarjetas. Que son las tarjetas de exploración. Y que también vamos a ir obteniendo a lo largo del juego. Entonces, uno, cuando quiere explorar un lugar, lo que va a hacer es decir, ya, voy a ir al P004, que es este espacio de aquí. Entonces, pongo una ficha aquí. Generalmente tengo seis al principio. Entonces, lo que hago yo es ir a mi libro del narrador y buscar P004. Y aquí podemos ver un poco más el libro. Tiene muchos párrafos, muchos, muchos párrafos. Y básicamente, voy a mostrar el del manual para que lo puedan comprender bien y que se vea mejor. Tiene algunas secciones aquí. Entonces, tiene el título, que es lo que tenemos que leer. Aquí lo que ocurre en la historia. Y aquí lo que va a ocurrir en relación o en respuesta a esa historia. Saca tal carta, cambia de locación, toma tal portal, busca tal objeto, intenta resolver este certijo, un montón, un montón de cosas. Entonces, uno va a poder encontrar piezas como estas, por ejemplo. Cartas que tienen algunos símbolos, unos desafíos. Aquí uno ya empieza a descifrar que algo habría que hacer con esta carta. Pero quizá no es solamente esta. Quizá tiene que tener otras cartas. Esta carta, por ejemplo, ¿qué rayos tiene que ver? Ah, tiene un símbolo. Y esta parte también no la había contado. La quería dejar para el final como sorpresa porque también tiene el uso de una aplicación. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí rápidamente. Escape Tales. Entonces, con esta aplicación es que yo voy a poder resolver algunos acertijos más que resolverlos e ingresar las respuestas correctas. Entonces, van a aparecer diferentes símbolos en esta aplicación y yo debo apretarlo en base a cada uno de ellos. Está un poco lenta, parece. Vamos a cerrarla y abrirla de nuevo. Escape Tales. Ahí está. Entonces, la carta que les mostré recién que la escondí ya. Ups, estamos más o menos aquí. ¿Dónde dejé la famosa carta? Aquí. Esta, por ejemplo, es lo que es otra. Esta tiene un símbolo. Entonces, yo debiese buscar en la aplicación ese mismo símbolo. Aquí aparecen algunos que ya resolví. Entonces, voy a verlo. Ah, mire, es esta de acá. Y me dice la opción para ingresar la respuesta correcta que tiene cuatro espacios. Al mismo tiempo, me va diciendo qué necesito. Me dice que necesito cuatro cartas del juego. Yo tengo una recién. Ah, entonces, tengo que seguir explorando. Y puedo pedir pistas también. Y las pistas tienen que ver con diferentes cosas que uno puede hacer o revisar bien otras. No son pistas muy explícitas. La segunda pista es un poco más explícita y si ya no pude con las dos pistas, puedo acceder a la respuesta correcta y ya después ingresarla. Que no es la idea. Pero, insisto, son puzzles bastante, bastante amigables y no son difíciles de resolver. Así que, esa es una buena adición también. El que usa una aplicación y la aplicación está gratuita, evidentemente. No tienen que pagar nada y es una guía para los puzzles que van a ir resolviendo. Lo pueden abrir en un computador, en una tablet, en un celular. Ningún, ningún problema. Así que, este es el contenido y si lo ven, no es tanto tampoco. Hay otras locaciones que uno va después también a ir ubicando. Estas van a llegar a algún punto en el manual que va a decir, descarta tal carta, descarta tal carta, saca tal carta. Entonces, cuando ya salgamos de aquí y vayamos al hospital, nos va a decir, deja estas cartas así, no uses esta carta sino que usa la otra y voy a ir con mis puntos de acción y voy a ir a este lugar que es esta parte. Entonces, me va a decir, lee tal parte del manual y así. Entonces, bien interesante. Y la verdad es que eso es Escape Tales, el despertar. Es un juego muy, muy bueno que yo voy a insistir mucho, jueguenlo solo si pueden o si no, jueguenlo a dos personas pero en grupos grandes no me lo imagino mucho por esta comodidad de poder leer tranquilamente lo que está ocurriendo y decidir tú por tu cuenta hacia dónde vas a ir. Muy, muy, muy videojuego point and click como lo que se ve por ejemplo en The Walking Dead, un juego que ganó el juego del año incluso hace harto tiempo, no me acuerdo cuánto fue. Estoy mezclando ya juegos del año de The Spiel des Jahres con los juegos del año de videojuego pero es un género bastante conocido en el mundo de los juegos de video y es un género muy bueno también pero siempre tengan en claro esto que tiene un enfoque mucho más centrado en la narrativa entonces si buscan desafíos como de juego de mesa no van a encontrar tantos y por lo mismo es un buen juego introductorio a este mundo de los escape rooms así que no puedo dejar de recomendarles este juego vamos a después explorar qué pasa con Sin Memoria y ver qué ocurre después con la tercera y última entrega esta trilogía de Escape Tales así que muy muy recomendado el despertar ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!